Celebramos el primer año de la Declaratoria de Boyacá como territorio STEM más socioambiental y competitivo. Desde la Subdirección de Calidad Educativa y la Comunidad TICSED Boyacá de la Secretaría de Educación, realizamos el primer Festival STEM Boyacá 2023, gracias al apoyo y organización de la Institución Educativa Técnica Agrícola de Paipa, con impactantes proyectos gestados en las instituciones públicas de Boyacá. Una plataforma efectiva para inspirar y fomentar el interés en las áreas del conocimiento, no sólo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino de todas las áreas del saber, las cuales se unen para trabajar en equipo y dar solución a problemáticas que las comunidades educativas encuentran en sus instituciones. En este festival se mostró además el desarrollo de habilidades esenciales, entre ellas habilidades críticas, pensamiento lógico, computacional, la toma de decisiones informadas y la capacidad de trabajo en equipo, que son fundamentales en cualquier ámbito de la vida. La Secretaría de Educación de Boyacá, doctora Elida Dofeli Aniño Paipa, destacó la contribución y el respaldo del señor rector de la Institución Educativa Técnica Agrícola de Paipa, Luis Alfonso Niño, y su equipo de trabajo para alcanzar el éxito de este importante certamen. En este evento participó la representante de Uniminuto, Viviana Garzón, la representante de la red STEM de la Fundación Siemens, Steve Tunes, Sandra Ruiz. Además, se socializó la experiencia ganadora del Foro Educativo Nacional a cargo del docente Alexander Mojica Ruiz. El primer festival finalizó con las recomendaciones a los participantes y equipos STEM, que en su stand mostraron sus proyectos de investigación con una implementación de este enfoque. Agradecemos el aporte del ingeniero Jairo Botero Espinosa de CONASTEM y de la doctora Viviana Garzón de Uniminuto, quienes coincidieron en afirmar que en Boyacá los adelantos en esta materia son evidentes y que hay que seguir trabajando en aras de procurar una mejor calidad de la educación, siempre pensando en el desarrollo integral de los estudiantes boyacenses. Este primer festival STEM de Boyacá 2023 contó además con la participación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM, la Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá, con su programa Boyacá Territorio de Sabores, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Sede Agro con Tecnoacademia y la empresa de robótica CIAI Soluciones, entre otros. Seguiremos demostrando que Boyacá es el mejor territorio STEM más socioambiental y competitivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!